Para dar seguimiento al Eje de Dignificación Policial, el Director General de la Policía Nacional Civil, José Antonio Subán, se reunió con el Ministro de Desarrollo Social Mides, Raúl Romero Segura, para analizar la creación de un programa que ayude a las familias de los agentes policiales caídos en cumplimiento de su deber. Dentro de estos beneficios que se buscan para nuestros niños, el señor Ministro ha sido muy claro de que dentro de los diferentes programas que se tienen dentro del Ministerio, se buscará adecuarlo al proyecto que nosotros el día de hoy le hemos presentado. Por medio de este proyecto, se busca velar y apoyar a los hijos y viudas de los agentes que han perdido la vida al realizar sus deberes de brindar seguridad a la población guatemalteca. Desde la creación de la Policía Nacional Civil, en el año 1997, han perdido la vida 520 elementos policiales. Y con esta iniciativa, se busca incluir dentro de los programas tanto a las y viudas.